hoy vamos a hablar del cubo de rubik más curseado de la historia esto de aquí evidentemente es un cubo de rubik 3x3 clásico no permutación tipo t por supuesto para empezar el vídeo pero pero tenemos aquí a un hermano bastardo que no tiene ningún tipo de sentido estáis preparados no es que esto no ya verás aquí está vamos a ver qué clase de broma asquerosa es esta mira 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 te parece normal te parece normal esta cosa vamos a analizar qué está pasando aquí qué giros puedo hacer bueno yo puedo hacer los giros clásicos de un cubo de rubik 3x3 es decir 90 grados en cualquier cara vale como ves aquí en cualquiera de las seis caras 90 180 bueno lo clásico no ves completo completo un girito por aquí también pero estáis notando algo extraño no aquí algo no funciona bien o sea que está pasando aquí que está pasando pues además de los giros clásicos las esquinas y las aristas pueden rotar independientemente ves yo cojo aquí una esquina y hago pum ya está rotada ves así de fácil es rotar una una esquina y una arista pues lo mismo independientemente puedo rotar todas las piezas no pasa nada no pasa nada es así giro giro entonces nada yo lo empiezo a deshacer les hago como un 3x3 normal y luego cuando necesite orientar es decir la permutación de piezas la haría como en un 3x3 normal pero luego la orientación es tan fácil como coger la pieza y decir hasta está mal ahora ya está considérese orientada y entonces claro surgen aquí varias preguntas realmente este cubo tiene más estados que un cubo de rubik normal os dais cuenta no porque en un cubo de hoy habéis escuchado ese ruido una botella haciendo un ruido extraño en un cubo de rubik normal como éste todos sabemos que la orientación no es libre que quiero decir pues que por ejemplo la orientación de la esquina número 8 imagínate que esta es la 8 está definida por la orientación de las otras 7 no es libre vale hay una ligadura la orientación de la de la última esquina si las estuvieses colocando imagínate que se te caen todas no y las colocas está definida por la orientación de las otras 7 y lo mismo pasa con las aristas la orientación de la arista número 12 está definida por la orientación de las de la orientación de las otras 11 de las otras 11 ya no es libre sin embargo en este cubo sí que es libre aquí no hay ningún tipo de ligadura la orientación es independiente yo puedo orientar cualquier esquina cualquier arista me da igual por lo tanto realmente este cubo de rubik tiene más estados que el cubo de rubik tradicional os lo dejo como ejercicio cuántos más en realidad o sea por cuánto se multiplica el número de estados es una es trivial pero bueno lo dejo como ejercicio para el lector y qué más tendría que decir yo claro entonces fíjate realmente aunque haya esto es curioso lo que lo que voy a decir ahora aunque haya más estados realmente es más fácil os dais cuenta hay más estados y sin embargo es más fácil porque la orientación en este cubo no juega ningún papel la permutación sí o sea permutar las piezas es decir colocarlas en la posición donde tienen que ir pues yo que sé la rojo blanco arista rojo blanco está aquí no entonces vas colocando esto es igual que en un 3x3 normal la permutación pero luego la orientación es trivial entonces no siempre o sea lo que quiero decir es que porque un cubo de rubik o porque un cubo en general tenga muchos estados no significa que sea más complicado vale de hecho yo tengo algún cubo que tiene millones bueno millones 10 elevado a no sé 50 10 elevado a 100 estados y sin embargo es un cubo trivial y luego tengo otros con menos estados que son más difíciles vale o sea que cuidadito es que la tienda pero también a mí no me lo cura o sea es que este cubo me da bastante asco pero al mismo tiempo me gusta mucho no sé no sé cómo decirlo mira vamos a intentar generar un estado así especialmente desagradable en el que podemos girar todas estas cosas vale este cubo surgió como una broma si no recuerdo mal de oscar no sé si había sido un prototipo que le salió mal resultó gracioso y dijeron bueno vamos a comercializar este cubo creo e igual me estoy inventando todo pero creo que había sido algo así es muy desagradable porque tú cuando estás girando sabes todo el rato se te mueven las piezas no ves es es horrible es terrible pero yo lo que recomiendo aquí permutas tranquilamente luego lo dejas así en una mesa tranquilito y lo vas intentando orientar poquito a poco así cada pieza pero claro en cuanto orientes otra y pases la mano así un poco sin querer ya se rota todo entonces yo lo tengo en la estantería con varios cubos encima para que de la sensación de que es un cubo sólido cuando no lo es y también parece que se van a caer las piezas pero no no se caen simplemente están rotando libremente lo vemos un poquito más de cerca y me voy de aquí esto es estoy haciendo el ridículo aquí el ridículo como siempre mira mira qué locura y últimamente he comprado demasiados cubos más de los que puedo gestionar que quiero decir que me gusta resolver escribir el tutorial y luego ir por otro pero ahora tengo ir a por otro tengo hay varios acumulados porque todavía no doy abasto vale estoy refinando una serie de tutoriales bueno bueno estoy como en un estado así de me siento iluminado últimamente vale porque cosas que a veces no era capaz de hacer últimamente sí espero como siempre que os haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos en otro